Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la situación del mediocampista John Moncayola se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la afición del club atlético Osasuna y para todo el entorno administrativo. Aunque el jugador dijo que se quedaría en el club por varios años más, lo cierto es que en los despachos del equipo siguen llegando ofertas como si el jugador hubiese manifestado su disponibilidad de salir. Y entre los clubes vinculados a John Moncayola está el Sevilla Fútbol Club y de ese interés del conjunto de Junior Lopetegui por el centrocampista del club atlético Osasuna, vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Pues bueno, de hecho son tres los equipos que están tanteando el panorama, uno con más ventajas que los otros y hay que destacar que el volante tiene contrato con la entidad rojilla hasta, ni más ni menos, ojo, 2031. Vaya contratazo largo, largo. Y su precio base es de 12 kilos. Sin embargo, el equipo que se lo quiera llevar tendrá que abonar la cláusula que es de 22 millones de euros, no es poca cosa. Y el equipo que lidera la puja para sacar a Moncayola de los Osasuna es el Athletic, de momento. Y es que a pesar de que son el equipo más cercano, también hay que decir que aparecen en esa posible operación, en esa posible venta de Moncayola, dos otros clubes como son el Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club. Evidentemente con carteras más abultadas para ejecutar la transacción. Por el lado del club madrileño, la búsqueda del reemplazo de Héctor Herrera sigue vigente, mientras que en el conjunto sevillista el relevo de Fernando Reyes aún no se encuentra por ningún lado. Pero bueno, voy a terminar hablando del hecho de que en los Osasuna ya no esperan que Moncayola se quede y finalmente sacaré mi conclusión sobre si sería una buena incorporación o no para el Sevilla Fútbol Club. Y es que las opiniones están divididas en el Osasunismo en cuanto a la permanencia del Navarro o a su posible salida. Y es que se trata de uno de los mejores centrocampistas y jugadores de toda la plantilla. Por un lado está el de seguir solidificando una medular en la que Osasuna se mostró muy fuerte, también con un jugador que me gusta mucho, que es Lucas Torro, que también ha sido vinculado a Sevilla. Y también se entiende desde los Osasunismo que el hecho de ingresar 22 millones de euros en sus arcas es una cantidad muy bestia para un equipo de la parte media-baja de primera división. Esto está hasta ahora comenzando y en tres días que se abra el mercado estival empezará a tomar todas las intenciones de estos tres equipos y los que falten por manifestar su interés en el jugador. Por el momento Moncayola sigue expresando su sentimiento al club rojillo y se mantiene en su deseo de quedarse en el salar. En el caso del Sevilla Fútbol Club, a ver, Moncayola es un jugador que presenta unas estadísticas brutales. Es uno de los jugadores que mejores tackles limpios hace, que más recuperaciones de balón realiza por partido. Además tiene una visión de juego buenísima, no es solo el típico medio centro que recupera balones y luego manda un pelotazo, no, es que además tiene criterio. Sin balón a mí es un jugador que también me encanta, todavía es joven, todavía tiene años de buen fútbol, pero que no vaya a ser que el Sevilla Fútbol Club le quede grande. Que no sea eso porque Fernando Reches es de los mejores del mundo en su posición, pese a su edad. Lástima sus problemas físicos esta última temporada, pero es un jugador que yo por 22 millones yo no lo ficharía, sinceramente. Iría por otros jugadores del mismo perfil que puedan salir a un precio, digamos, más competitivo. 22 millones no creo que los valga Moncayola a día de hoy, pero vamos, esta es mi opinión. Si estás de acuerdo o en desacuerdo, oye, te leo en los comentarios. Y ya para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.